Muchos paisaneros, esta canción es una historia que yo la viví, que a mí me contó. Yo ya leo como esta canción, pero yo siempre digo, si hubieras sabido que nunca ibas a irme a ir contigo, tu nunca estuviste aceptado, mentidoso, traicionero, jugador. Pero la vida es así, de los errores, nunca sorprende. No importa los derechos, escurrid a los nombrados. Si hubieras sabido que de esto se cumple. No es la vida, no es la misma. Solo me gasta que tu amor me estrelló Después de dolor a tu lado no he encontrado Quisiera olvidarme de tu amor porque Quisiera acabar con esta historia Quisiera olvidarme de tu amor porque Quisiera acabar con esta historia Que se vaya, que se vaya, que se vaya Que se vaya y no vuelva nunca, nunca más Me enamoró y utilizó a mi cariño destrozo Me enamoró y utilizó a mi cariño destrozo Con lo que quiero hacer Para estar en mi corazón Para ya no llorar Y que se acabe de una vez Que se acabe de dolor Pero es el término que se les toca es cierto, ¿verdad? Y es cierto Por el que lo van a hacer ¿Quién le quiere dedicar esta canción a traicioneros? ¿Quién le quiere dedicar? ¿Quién le quiere dedicar? ¿Quién le quiere decir que se vaya y no dejece? ¿Quién le quiere decir? ¡Otra númeroendo! ¿Quién le quiere decir que se vaya y no dejece? ¿Quién le quiere decir que se vaya No hubieras sabido que nunca me aburrías Con los milagras de tu amor me entregabas Tristezas de dolor a tu lado yo encontraba Quisiera olvidarte de tu amor porque es más Quisiera acabar con esta historia cantada Quisiera olvidarte de tu amor porque es más Quisiera acabar con esta historia cantada Por eso le decimos a los traicioneros Que se vaya, que se vaya Que se vaya y no vuelva nunca y nunca más Dímelo Que se vaya, que se vaya Que se vaya y no vuelva nunca y nunca más Que se vaya y no vuelva nunca y nunca más Por eso, ¿dónde están los traicioneros? Que se vaya y no vuelva nunca y nunca más Que se vaya y no vuelva nunca y nunca más